Yo sí creo que es un asunto de legalidad. Hay un suplente electo que tiene el derecho de ser llamado y de rendir protesta. Sí, sí, es un asunto de ese derecho que está ejerciendo el suplente de nuestra compañera fallecida, Mónica Arreola. Y como asunto de legalidad hay un litigio, hoy hay un litigio, en donde una integrante, una mujer integrante de la lista del partido Nueva Alianza reclama, reclama la asignación del cargo y reclama que corrija a la sala el error que cometió la autoridad electoral al hacer la asignación. De una, de un suplente hombre a una titular mujer. Sí, sí lo hay. Hay un litigio. Y mañana que resuelva la sala, no quiero asegurar porque no soy un experto electoral, pero podría, podría, oíganlo bien, podría la sala decir que como se tomó protesta, como hoy se tomó protesta, el asunto está sin materia. Podría, que es un asunto que ya no puede estudiarse de fondo y que por tanto se queda sin materia el recurso y se sobresee. Podría. Quiero dejar, pero no vamos a resolverlo, senadora, de si hay jurisprudencia y cuál es la jurisprudencia. No la conozca usted como experta en derecho electoral, ni yo lo soy. Pero entonces podría, y ese es un asunto que si así llegara a ocurrir va a haber un asunto de reclamos. Por eso, siendo un asunto de legalidad, la posición que tiene el grupo parlamentario es que pudiéramos esperar sólo un día para tomarle protesta al titular del derecho, al titular del derecho, o a la titular del derecho en caso de que corrigiera la sala. Pero a mí me preocupa que para mañana la sala superior dijera, como se le tomó protesta, se quedó sin materia, no se puede entrar al estudio de fondo y por tanto se sobresee la impugnación de la promovente. Es lo que quería decir.